Este es el partido de ida, precisamente en la de Zamorana. Este es el partido de ida, en este partido no nos fue nada bien. Entonces aquí vemos las fases, Sague jugando precisamente para los rayos del Necaxa. Y vino esta falta y aquí recordamos, ahí está Luis Pérez, en aquel entonces, bueno, jugador de Necaxa. Y vemos la falta de Raúl Rodrigo Lara. Víctor Ruiz para cobrar. Por ahí vemos un gargajo, pero horrible. Imagínate lo que significaría para Sague jugar contra América una final. ¡Qué golazo! ¡Qué pena! Raúl Arias que hoy está trabajando en el Cenciano de Perú, con América Escatolaro. Y Víctor Ruiz metió este golazo. Víctor que jugó en el Toluca y que era un extraordinario, el especialista. Precisamente por eso empecé a decir, por Víctor Ruiz empecé a decir que los que cobraban eran especialistas. Por cierto, alguna de las cosas. Un golazo, está ordinario. La verdad la metió. Se complicaba el partido, América intentaba. Chuy Mendoza. Le mandamos un saludo a Chuy, que sigue jugando. Raúl Rodrigo Lara hoy retirado. Misionero y Zamorano. Y Zamorano. Uf, cerca de la madre. Están ya retirados. Mira la camiseta que traes. La que traes, exactamente. Nos saludábamos en Sudáfrica. Sí, sí, sí. Con grandes recuerdos para todos los americanistas, por supuesto. Y el de los americanistas, se acuerda muy bien. Tiene clava el segundo. A ver, Zague, ¿no? No. Ay, no me acuerdo yo. Ahorita vamos a ver la acción. Sí fue Zague, ¿no? No, no, no. ¿En dónde estaba jugando? En el Azteca. Partido de ida. Jugaba en el Azteca, en América. Ajá, administrativamente fue local América en el primer partido. Sí, América era el local. ¿Por qué? Porque el líder general había sido el NECAX. Y entonces, pues, se perdía dos por cero. Y el título parecía que se negaba para el América. Aquí viene esta jugada también de Zague. Con el cuervo. Y se pedía penal. ¡Levántate, muchacho! No sé si soy yo o... Sí, eres tú, eres tú. Eres tú. ¿Quién soy yo? Era penal. Eso era penal. Sí, ahí estás tú. Y los rayos. Y este fútbol. ¡Se acabó! ¡Señoras y señores! Ahí está el árbitro este. Marco Antonio Rodríguez. El hombre de las dos tarjetas amarillas. Sí, ahí va Manolo. Ese fue, Miquel, Juan Pablo. Fue el primer partido hace diez años, según veía, de esta final. Entonces, eso se jugó en jueves y llegó el domingo. Llegó el domingo y en la noche. Domingo en la noche. ¿Quieres verlo? Sí, por favor. Pues a ver, córranos. Que saquen el tequila, porque me estoy prendiendo otra vez. A ver, vamos a escuchar. Y una chela de chiste. Cuando sal, vámonos con la gran final del fútbol mexicano. Y el América rápido mete este pelotazo donde Patiño hace hasta el último esfuerzo por meter ese balón al área sin conseguirlo. El cambio de juego. Aquí está Raúl Alberto Salinas buscando a Álvaro Ortiz. Esparri de Nérgica, que está haciendo el garzoleno saque de manos para las águilas de la América. Se pelea con todo en esta gran final. Estamos escuchando de fondo a Raúl Pérez, que hizo la narración del primer tiempo. Mario Carrillo era nuestro comentarista. Juan Dosal. Y ahí estaba Lipatín. Hay una jugada clave, que ahorita la vamos a ver, una parada de Adolfo Ríos, con la mano izquierda. Impresionante. Que fue la acción del partido, ¿eh, Burro? Exacto. Fue extraordinario. Ya fue acá hasta el final, luego perdieron un hombre, el de Caxa pierde un hombre. Sí, sí, sí. Pero ve el estadio, la energía era impresionante, y es que todo el mundo confiaba en el triunfo de América, porque eran ya muchos, muchos años buscando el campeonato, hombre. Checa. Y Nico también con una gran actuación. No, gran actuación de Nicolás. El misionero, hoy retirado, vive en Argentina. Qué parada. Cristian Patiño, que tuvo un gran, gran año, y que hoy tengo el reporte que vive en Estados Unidos. De Misiones, Argentina. No, caía el gol por ningún lado. El Tigre. Luis Pérez. Luis Pérez. Luis Ernesto Pérez. Hoy seleccionado nacional. Capitán de los rayados de Monterrey. Exactamente. Uy, Rosó. Ahí estamos en la tribuna. ¿Sabes quién estaba bien emocionado, Raúl? Un hombre que chiva, pero también estaba en discuido ahí, José Luis López Salido. ¿Cuándo tenías tú? ¿Cuándo tenías tú ahí? Estaba bien chavo, pero estábamos con varios amigos y una chica muy guapa, Mario. Este es Sánchez, que después lamentablemente tuvo un problema de un derrame cerebral. Ah, claro. ¿Cómo está ahora, eh? Va, 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 va. Sosa en el remate. Uy. Y ahí está la primera de Adolfo. Esa es una de ahí. Esa es una de ahí. Al remate de Sosa. Del Ramos Sosa. Saludo, Adolfo. Ojalá pudiéramos hablar con Adolfo. Y ni se despeinó el portero. Maravilloso. No, el cabezazo. No, de dónde ve. De cómo la saca. Y va adentro. Extraordinario Adolfo en el América. Y magnífica persona de mí. Compañero aquí en PDN. ¿Cómo no? José Adolfo de Cristo. Sí, señor. Claro. Ahí la gente estaba, los americanistas, estábamos muy nerviosos. Porque no caía el gol. Tenía que ser dos. Así acabó el primer tiempo. Dos para el alargue. Dos para irnos al gol de oro en aquel entonces. Uno perdías. Sí. No por eso. Tres para ganar. Eran dos para empatar y venga. Esta ya es la segunda mitad. El local administrativamente era el de Caxa, el del billetón. Pues, ajá. Una vez cerró. Después vea, arriesgando el físico y todo. Armando Archón Díatellez. El árbitro. Ahí estás narrando tú esa segunda parte. Sí, sí, sí. Esa me tocó a mí. Al día siguiente nos íbamos al Mundial de Segura. ¡Cool! ¿Te gustaba ese lipatina? Mira que me gustó. Pues, conmigo. Tenía rendimiento. Entraba y colaboraba. Vean esta. Ahí empezaba a gestarse el sueño. ¡Qué golazo! Cómo me gustaba cuando todavía podían sacar la camiseta. ¡Claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Chécate esto, Juan Pablo! Extraño eso. Es parte de la alegría del fútbol, hombre. Claro. ¿Quién se entró? ¿No es el misionero? A ver, ahora checamos. Sí. Sí es misionero, ¿eh? ¡Qué golazo! No, misionero está acá. Oigan, pues nada más les falta aquí chicharrón y tequila, ¿no? La verdad es que los povos, porque estamos reviviendo algo importante. La emoción deportiva. ¿Tú lo viste, Juan Pablo? ¿Te acuerdas de esto? No, pero recordar o volver, es volver a vivir, ¿no? Y... Ahí está, por ahí viene una expulsión, ¿no? De Luis Pérez. Saga el chileno, se ayuda con el misionero. Bueno, ya... No, fue el tiempo de estar en la expulsión. El tiempo de Contemos Blanco allá, en Seúl. Y vamos a escuchar allá en Seúl a nuestros compañeros. Escuchen. Acá de aquí, por acá renta el misionero. Misionero para San Morano. San Morano. Que decía que era fuera de lugar. ¡Morazo! Que decía que era fuera de lugar, no era. Sí, no, nunca. No, nada más. Saludo para San Morano. Y ahí fue ya el gol de oro. No está adelantado, pero la pudo no haber marcado. No, pero es nada. ¡Oh, qué golazo! Ese era el 2-2. Sin el pase, el misionero. Ajá. Hugo Norberto Castillo. Sin ver la portería, vámonos. Y San Morano empatado el partido. Iván Luis San Morano-Samora. Y en el momento de girar apoyándose fuerte para sacar estos burbados. Cuando sale en el comentario. Ese partido, la selección mexicana ya estaba en Seúl. Y uno de nuestros comentaristas... Cuauhtémoc. Cuauhtémoc y el matador Luis Hernández. Ahí está la expulsión, ¿no? Ahí está la expulsión. Mira, puede ser Roja. ¡Va a ser Roja! ¡Es Roja! Vamos a entrar. Fue artera, de cárcel. Parece ser, señoras y señores, que vamos a tener tiempos extras. Y gol de oro. Manolo Lapuente. Aquí le dio. Dos técnicos mexicanos triunfadores. A Rojas, al cuerpo rojo. Raúl Pérez, vamos. Gracias, Juan Dosado. Vámonos con el primer tiempo extra. Aquí viene la jugada. Está empezando, ¿no? Aquí está Zamorano. El toque para Misionero. ¡Tero! Que se va por un lado. Ah, no tienes que ver la jugada de la del Portela. Falta la del tiro del Peromero Gutiérrez. Alco Ríos, chequen eso. No sé si está en el resumen, pero fue un atajado. Fue el título. Y Solano. Y apenas fue desviado. Torner, por el lado izquierdo. Ahí está Patiño para cobrar. Ya mete servicio. ¡Zamorano! No, no, no. No cuenta. No cuenta el gol. No cuenta el gol. Pablo no. Pudo haberlo no marcado. Claro, hombre. ¡Vaya situación! Yo aquí en esta toma no veo nada. Es que no me ha dado. Un saludo a mi tocayito Raúl Pérez. Y es lo que dice Juan. Saca tanta ventaja porque... Que está un recargón. Que el recargón de Zamorano ahí. Pero él ya ganó la posición. Pero bueno. En fin. Para Diego Martínez, número 2 del Necaxa. Y también para Marcelo Lipatín, el número 8 del América. Bueno, pues qué duelo. Aquí está Cristian Patiño. Patiño mete centro. ¿Quién remata? Y Patiño, nada. La pelota del Perú. Ahí va el gol. No van a pasar esa parada que les dije. Porque ahí es el gol del triunfo. El árbitro marca el tiro de esquina. Ahí es el gol del triunfo. Vean a Raúl Lárea. Sí, venía la pena la cuerda. Vamos a quedar callados. Estamos ahorita hablando. Vamos a quedar los callados para escuchar. Álvaro le va a pegar el... Vamos a meter el balón a Márez. Aquí viene el centro. ¡El remoto! ¡El americano! ¡El americano! ¡El americano campeón! Sí, esta es una narración de Raúl Pérez. Raúl está con Marcelo. Y Patiño Marcelo son campeones. Gracias a Dios somos campeones. Daniel Renterías. Gracias.